¿Cómo puedes sacar el liderazgo del profesor? Solo lo voy a resumir en tres preguntas. Pregunta número uno. ¿Por qué o para qué haces lo que haces? ¿Por qué o para qué haces lo que haces? El dinero es un bien y está bien, pero hay algo más trascendente. Segunda pregunta, maestro. Para mí creo que es la más importante. ¿Por quién lo haces? ¿Por quién haces lo que haces? ¿Por quién haces lo que haces? ¿Por tus alumnos? ¿Por tu familia? Si eres creyente, por amor a Dios y veo en mis alumnos, en cada clase veo a Dios ahí. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por quién haces lo que haces? Y la última pregunta, mi querido maestro, tiene que ver con tu felicidad. Y solo se responde si sí o no. ¿Eres feliz siendo maestro? Y eso no quiere decir que no hay dificultades, querido maestro. Eso no quiere decir que no hay que programar o no hay que tener, no hay roces en los equipos, en las coordinaciones o con el mismo director. Pero ¿por qué es importante para mí la tercera pregunta? Toda nuestra vida está dirigida hacia la felicidad. Desde la antropología filosófica, el ser humano, su fin último, es la felicidad. Te lo digo de manera sencillo. Si escogiste una carrera, si escogiste incluso una pareja para casarte, es porque consideraste que con eso ibas a ser feliz. ¿Sí? Entonces, la felicidad se convierte en aquello que voy a hacer un poco, quizás sonar un poco sentimental, pero no es mi intención. Hacia donde se dirige mi corazón. Lo más profundo de mí, dentro de lo más profundo de mí, quiero ser feliz. ¿Por qué hago toda esa introducción para llegar a despertar tu liderazgo? Porque si has escogido ser maestro porque realmente eres feliz siendo maestro, formando, despertando, viendo la felicidad de tus alumnos, viendo cómo potencian y maximizan sus habilidades, cómo conocen, cómo aprenden, cómo a través de ti eran alguien que no sabía, ahora alguien que conoce más, que puede aplicarlo en su casa, que puede aplicarlo en su vida. Segunda pregunta, si eres feliz haciendo eso, si te debes a tus alumnos y para qué lo haces, si tienes una razón, entonces tu liderazgo, ¿en qué consiste? En sacar tu mejor versión, en sacar lo mejor de ti para hacer a otros felices, porque haciendo a otros felices, tú vas a ser feliz.